Y ya, no saben lo padre que la pasamos en ese viaje. ¿Y recorrieron toda Europa? No, no toda, pero pues sí varios países. Estuvimos allá cerca de un mes. Uy, pues seguro mis abuelos eran millonarios para haberte mandado tanto tiempo. No, mija, para nada. Pero éramos bien chavitas y que nos vamos de mochilazo. ¿Qué es eso? Pues cuando te vas de viaje con una mochila al hombro y nada más. Solo llevas dos o tres cambios de ropa, unos zapatos cómodos, y eso sí, muchas ganas de divertirte y conocer. ¿Y dónde dormían o qué onda? Pues en hostales, que son como albergues baratos. Ah, y claro que no viajábamos en avión y nada de eso. Los recorridos de un país a otro o de una ciudad a otra eran en tren. Y por lo general pues en la noche, porque así nos ahorrábamos una noche de hostal. De plano ya dormíamos en la estación de trenes esperando la corrida que salió más temprano. Nunca me imaginé que hubiera sido tan aventurera, ma. Solo se vivió una vez. Hay que aprovechar. Lástima que pues ahora no es tan fácil. Todo está carísimo, empezando por el euro. En aquel entonces todo era más fácil. Por ejemplo, cada país tenía su propia moneda. Ay, a mí me encantaría irme a Europa. Primero, conoce tu país y luego piensas en irte afuera. Yo no conozco ni diez estados de la república. ¿Qué más quisiera que podamos llevar a hacer un viaje así? Sí, pero ya ves la crisis económica en la que estamos y... Pues en esta época hacer este tipo de viajes es realmente un lujo. Bueno, ya me voy, que me están esperando mis amigos. Nos vemos al rato. No llegues tarde. Bueno, ¿y qué no van a comer o qué? ¡Ande! Eso, para eso lo sé. ¿Qué onda, bro? Te estábamos esperando. Ya estoy aquí. ¿Y qué? ¿No vas a sacar de la buena? Mi chavo, eso ni su pregunta. Toma, papá. Ya me pegó, ya me pegó. Mi amor. ¿Qué onda, chiquita? Veo que ya te pusiste a tono. Te falta más, chiquito. Toma, para que te viajes más chido. Toma, para que te viajes más chido. ¡Gustavo! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no tomes así el agua? Ay, ma, da lo mismo. Para eso están los vasos. Y no da lo mismo, ¿eh? Nos estás pegando todos tus microbios. Bueno, ya. ¿A qué hora llegaste? No me fijé la hora. No te hagas. ¿Apenas estás llegando? Ay, claro que no. Te juro que no me fijé la hora, pero... Gustavo. Gustavo, ven. Sóplame. ¡Sóplame! No vales alcohol. Ya ves, ma. Tienes que confiar en mí. Me da mucho gusto que seas un buen muchacho. ¿Me sirva? ¿Gustavo? Por favor. ¿Gustavo? 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 Muerto. ¿Y, Gustavo? Sí, mi amor, toma. Se me hace muy raro que duerme tanto en el día, ¿no? No exageres, mi amor. Así son los chavos. Yo también me la pasaba durmiendo todo el día cuando yo me la reventó. Ay, sí, pero tú te ponías unas guarapetas que... Gustavo no bebe. Por eso se me hace raro que se duerma tanto los domingos, ¿no? Ay, mamá cuervo. Yo creo que te preocupas de más. Tranquila. Lo bueno es que tenemos un hijo bueno y sano. ¿Y no te dijo nada tu mamá de que llegaste tan tarde el sábado? Nelly, ¿se la solió? Ya estás aprendiendo las mañas. Por eso te amo. ¿Sabes? Me encantó el efecto de la segunda tacha que me diste. Me duró hasta las dos de la tarde. Porque yo compro de las buenas. Eso que ni qué. Con decirte que me la pasé dormida hasta el otro día. Te dije que las tachas son la neta. Yo sé. Pero ahora voy por otra cosa más fuerte. Tú sabes que no me clavo con una sola cosa. ¿Y cómo qué se te antoja? Muchas cosas. Pero ahora me conformo con un beso tuyo. Ese es mi mejor problema. Ay, estos niños. ¿Cuándo se les quitará la maña de juntar la ropa limpia con la sucia? Ay, Verónica, esto no está bien. Pero bueno, toda mamá tiene que estar al pendiente de sus hijos y hacer todo lo posible por educarlos y cuidarlos. Bueno, está bien, voy a revisar. Para estar tranquilas solamente. Pues efectivamente no hay nada. Absolutamente nada. No cabe duda que mi marido tiene razón. Me preocupo además por esas dormidas de Gustavo. Pero ¿qué desastre hice? Ahora voy a tener que ordenar toda la recámara. Chavos, 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 chavos. ¿Vean lo que me llegó al muro de mi página social? Es de un súper reventor favor en Tamaulipas. Para tocar el DJ Octavius. No manches, ¿te cae? Yo quiero ir, mi amor. Yo también. No solamente el DJ va a estar cañón. El que me mandó el flyer es un dealer. Nos dijo que si nos animamos a ir, vamos a experimentar con peyote. No manches, el peyote es como una droga de los setentas, ¿no? Pues sí, pero ahorita está de moda en lo retro, ¿no? Es una buena oportunidad para probar algo diferente. Pues yo voy a hacer todo lo posible por ir, ¿eh? No, no vas a hacer todo lo posible. Vamos a ir. No, no y no, Gustavo. Ya te dije que no vas a ir. No estés insistiendo. Pero, ma, ¿qué tiene de malo irse de viaje con tus cuates? Tú nos acabas de contar que te fuiste con tus amigas a Europa. Es diferente. Además, no tenemos dinero. La crisis económica está muy dura. Todavía no nos recuperamos de las posadas de diciembre. Más el montonal de pagos a meses sin intereses de lo que compra tu papá por aquello del buen fin el año pasado. Ah, ya, ándale, ma, no seas gabecha. Dame chance. Ya te dije que no. No hay dinero y se acabó. A ver, dame permiso. ¡Qué poca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Estuviste esculcando mis cosas. ¿Qué, qué? No te hagas. Está todo demasiado ordenado. Sí estuviste esculcando mis cosas. No, no estuve esculcando tus cosas. Estuve haciendo aso general. Eso es todo. No se vale, mamá. Yo no te he dado motivos para desconfiar de mí. Mira, tú también entiéndeme, hijo. Te la pasas dormido toda la tarde del domingo y toda la noche. ¿Qué pasas, mamá? No, no me paso. Una mamá tiene que extremar todas las precauciones y los cuidados con sus hijos. Ah, y por eso me hueles cuando regreso adelante. No. ¿Y hoy qué buscabas? ¿Drogas? ¡Ay, claro! ¿Estabas buscando drogas? Gustavo, no, claro que no. Que gacho que seas así, mamá. Mira, Gustavo. Vete a mi cuarto. Es que... Que te vayas de mi cuarto. Gustavo. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos están callados? Nada. Es que Gustavo se enojó porque mi mamá estuvo buscando drogas en la recámara. ¿Gabriel? Chale, pa. Mi mamá se pasa. Sí, pero no encontré nada. Y encima que desconfié de mí, no me dejaré con mis amigos a Tamaulipas. A un concierto que va a estar padrísimo. No te dejo ir porque no tenemos dinero para malgastarlo en eso. Tu mamá tiene razón. Estamos muy gastados. Y hay deudas que pagar aparte de la hipoteca de la casa, hijo. Trata de entender, sí. Pero yo quiero ir, papá. Lo siento, hijo, pero no puedes ir a ese concierto. Mi mamá se puso super heavy, pero terminó dándome permiso. ¿Yo cómo nada más aviso? Ah, vino de los boletos de avión. Por un aerolíneo están súper baratos. Hay un hotel, está súper chido y no es nada caro. ¿No te gustó, mi amor? Yo no puedo ir. Ay, no inventes, ¿por qué no? Porque mis papás no tienen baro. No te preocupes, mi amor. Algo se nos tiene que ocurrir para conseguir baro y vayas con nosotros al reventón de Tamaulipas. Miren, si nos vamos en camión sale mucho más barato. Yo le puedo mentir a mi jefe para que me dé el dinero del avión y nos vamos en el camión sin broncas. ¿No te harías eso? Bro, eso ni se pregunta. Para eso somos brothers. El chiste es que vayamos todos en bola. Finalmente, somos como los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Ahora hay que resolver el asunto de lo del hospedaje. Mi mamá habló de hostales cuando se fue de Mochilés a Europa y me dice que son mucho más baratos. A ver, Ada, busca hostales en Tamaulipas. En eso estoy. ¡Ya lo hicimos! Pero ya está tan barato. No. ¿Y esto? ¿Qué es? Es mi boleto de autobús para Tamaulipas. Lo único que hay que poner son las comidas. Ya no nos vamos sin avión ni nos vamos a quedar en un buen hotel. Mira, nos vamos a quedar en uno de estos hostales. Nos va a salir bien barato. Lo mismo que gasto aquí en comidas, ¿lo puedo gastar allá? No sé, hijo. Mi amor, vamos a hacer un esfuerzo. Hay que darle para los gastos de comida y pues que vaya el concierto que quiere. Está bien. ¿Con qué amigos vas? ¿Con Hilario? Nada más van ustedes dos, ¿verdad? Eh, sí. No me vayas a salir con que vas con nada, ¿eh? Todavía no tienes a la paranda viajando solo con la novia. No, mamá. ¿Cómo crees? Pásenme unos calcetines, pero limpios, ¿eh? Ten. Gabriel, ¿puedes ir a revisar si desconecté la plancha, por favor? Sí, ma. Gracias. Toma, hijo. Está haciendo mucho frío en Tamaulipas. Ay, ma. En Tamaulipas no hace tanto frío. Son 300 pesos. Es lo único que le puede pellizcar al mandado de esta semana. Híjole, ma. Ahora sí, con esto ya se me olvidó que estuviste esculcando mis cosas. Ay, hijo, ya olvídalo. Reconozco que cometí un error. ¿Me perdonas? Sí, mamá. Mejor vamos a terminar de hacer tu maleta. No se te vaya a olvidar el cargador de tu celular, ¿eh? No. De hecho, creo que sí lo traigo. ¿Sí? ¿Ya lo llevas? Creo que sí. ¿Te cuidas? Sí me voy a cuidar, mamá. No te preocupes. No me voy tan lejos. ¿Se van a esperar los tres? Sí. Ok, son 170 por persona. Les aclaro que las niñas van en un cuarto y los niños en otro. ¿Qué? Pero si es mi chava, ella se puede quedar conmigo, ¿no? Lo siento, pero son las reglas para que puedan quedarse. Ay, no hagas panchos, mi amor. Todo va a estar bien. Ya me conoces que soy súper aventada y me adapto donde sea. Está bien, nos quedamos. Ok, por aquí. ¿Qué les parece si nos echamos una bañadita y nos lanzamos al concierto? Va, va, va. Espérate. Ay, estoy súper emocionada. Yo también. ¿Y dónde está tu cuate? Lo estoy buscando, pero no lo veo. Ya lo vi, vénganse. ¿Qué onda? ¿Ya ves cómo así veníamos? ¿Dónde está lo que me prometiste si veníamos al concierto? Para lo del peyote tenemos que ir al campo. No juegues, yo no voy a ir al campo. Aquí está bien chido todo. Pues yo sí quiero ir. No me he metido nada de tachas, pero está desplazando un peyotazo. Ay, claro. Parece que venimos hasta acá y no me voy a rezar sin probarlo. Solo que tardamos varias horas en ir y venir desde allá. Ay, no hay bronca. Nada más vamos al hotel por ropa para cambiarnos y regresamos mañana. Es su bronca. Adelante, yo estoy bien chido. Mira, bro, no hay pex. Mañana nos vemos en el hostal, ¿eh? ¿Vamos? Vámonos. Síganche. A favor. Entonces, ¿estás segura que sí vinieron mis amigos en la noche? Ya le dije que sí, joven. Vinieron, pasaron por algunas cosas y me dijeron que regresaban hoy en la mañana. Es que ya son las cinco de la tarde y no sé nada de ellos. Pues quién sabe, pero vinieron ellos dos. ¿Vinieron solos? No, vinieron con otro joven, pero pues a él no lo conozco. ¿Cómo era? Pues era un chavo, muy finolis, delgado, de pelo negro. Chale, me lleva. ¿Qué? ¿Ya tiene que regresar? Sí, y lo peor de todo es que nos va a dejar el camión para regresar a la Ciudad de México. ¿Cómo le habría ido a nuestro hijo en el concierto? Ni una llamada, ni un mensajito nos mandó. Ya sabes cómo son los chavos. Cuando se juntan con sus cuates, se olvidan que tienen papás. Qué bueno que hicimos el sacrificio. Tenía mucha ilusión de ir a ese famoso concierto. Mira, seguro es él. Lo llamamos con el pensamiento, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Bueno? Sí, claro, te lo paso. Pásamela. Papi, te hablan. ¿Quién es? Hilario. Buenas noches, señor. Le hablo nada más para avisarle que vamos a llegar hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? ¿Por qué? Lo que pasa es que nos dejó el autobús. Ya sabes, estábamos en el reventón y no nos dimos cuenta y perdimos el autobús. Entonces regresamos hasta mañana. Pero mañana, sin falta, los quiero aquí. Sí, señor, no se preocupe. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? Tranquila. Ya ves cómo son los chamacos. Seguro les salió otra fiesta y por eso se van a quedar. Ay, ¿para qué se hicieron los pretextos? Bueno. Señora. ¿Hilario? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Señora, es que no sé cómo decirle. No, Hilario. Dímelo que sea, pero dímelo ya que me estoy llorando. ¿Por qué me estás asustando? Bueno. Solo logro para decirle que Gustavo no aparece. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Gustavo no aparece, señora. Hace más de 24 horas que no sé nada de él. Gustavo está desaparecido. Está desaparecido. Está desaparecido. Está desaparecido. ¿Cómo que mi hijo desapareció? Sí, se salió del antro. ¿Dónde fue el concierto? Y no lo he vuelto a ver. No puede ser. ¿A dónde se fue mi hijo? ¿Con quién? Se fue con un cuate que le hice en el jaibo. Pero no sé a dónde se fue. No lo sé. No sé a dónde se fue mi hijo. Rogas. ¿Qué onda, bro? Te estábamos esperando. Ya estoy aquí. ¿Y qué? ¿No vas a sacar de la buena? Mi chavo, eso ni su pregunta. Toma, papá. Tres cambios de ropa, unos zapatos cómodos y eso sí, muchas ganas de divertirte y conocer. ¿Y dónde dormían o qué onda? Pues en hostales, que son como albergues baratos. Ah, y claro que no viajábamos en avión ni nada de eso. Los recorridos de un país a otro o de una ciudad a otra eran en tren. Y por lo general, pues en la noche, porque así nos ahorrábamos una noche de hostal. De plano ya dormíamos en la estación. De fuera. Yo no conozco ni diez estados de la república. ¿Qué más quisiera que podamos llevar a hacer un viaje así? Pero, pues ya ves la crisis económica en la que estamos y... Pues en esta época hacer este tipo de viajes es realmente un lujo. Bueno, ya me voy, que me están esperando mis amigos. Nos vamos al rato. No llegues tarde. Bueno, ¿y qué no van a comer o qué? ¡Ande! Eso, para eso lo sé. Y ya, no saben lo padre que la pasamos en ese viaje. ¿Y recorrieron toda Europa? No, no toda, pero pues sí varios países. Estuvimos allá cerca de un mes. Uy, pues seguro mis abuelos eran millonarios para haberte mandado tanto tiempo. No, mija, para nada. Pero éramos bien chavitas y que nos vamos de mochilazo. ¿Qué es eso? Pues cuando te vas de viaje con una mochila al hombro y nada más. Solo llevas dos hoteles. Cuando te venías esperando la corrida que salió más temprano. Nunca me imaginé que hubiera sido tan aventurera, ma. Solo se vivió una vez. Hay que aprovechar. Lástima que pues ahora no es tan fácil. Todo está carísimo empezando por el euro. En aquel entonces todo era más fácil. Por ejemplo, cada país tenía su propia moneda. Ay, a mí me encantaría irme a Europa. Primero conoce tu país y luego piensa, señor.